¿Qué tal gente? El día de ayer salió la actualización 2.205 para teléfonos Android y para dispositivos IOS Así que el día de hoy vamos a ver absolutamente todo lo que trae en un video bastante resumidito Así que vamos a empezar Empezamos por los descuentos, gente, que hay varias cosas llamativas Por ejemplo, este item, el Music Customizer, bajó de 100.000 orbes a solamente 40.000 Y también el Practic Music Hack que está aquí, que yo ya me lo compré, pasó de costar 5.000 a solamente 2.000 diamantitos Y absolutamente todos los precios de la mayoría de ítems de estas tiendas fueron reducidos Así que si tenían pensado comprarse cosillas, ahora es la mejor hora para comprártelos ya que bajaron casi todos el precio Se agregó una nueva opción a las opciones del Geometry Dash que se llama Confirm to Exit Básicamente cuando activamos esta opción, lo que va a ocurrir es que cuando estemos jugando cualquier nivel le demos pause Y queramos salir nos va a preguntar que si realmente queremos salir del nivel Esto es muy útil para si por ejemplo estás jugando, le das al pausa y sin querer se te va al pedo Y en lugar de darle a jugar le das a este botón, te pregunta Oye, ¿de verdad te quieres salir del nivel? Así que es una opción muy pero muy útil Igualmente se agregó una nueva opción que se puede activar desde aquí Simplemente dando a esta tuerquita Como pueden ver podemos activar la hitbox cuando estemos jugando en práctica Así que ahora si nos ponemos a jugar en práctica como pueden ver Vamos a poder apreciar la hitbox de absolutamente todos los bloques Y no solamente eso sino que si nos vamos a las opciones del juego en el apartado de práctica Aquí vamos a tener la opción del player hitbox que yo lo tenía desactivado Pero ustedes lo pueden activar o desactivar desde ahí Y como pueden ver también se ve la hitbox del jugador que en este caso es amarilla Así que es una muy buena opción para cuando estén practicando niveles Y por ejemplo no saben cómo pasar cierta parte Praticando las hitbox será mucho más fácil saber cómo hacerle Se hicieron varios cambios en los perfiles de los jugadores Así que vamos a ver qué tal Para empezar como pueden ver todas las estadísticas que tenemos aquí visibles Ahora ya tienen los números completos Antes estaban abreviados También las estadísticas que faltan por mostrar se van a mostrar Dándole este botón que tiene una I, este gris Simplemente le damos y como pueden ver se nos muestran todas las estadísticas en una lista Y no solamente eso sino que también podemos ver cuántos demons de cada dificultad hemos completado Y también si son clásicos o si son plataforma Aquí se puede ver En mi caso por ejemplo tengo 266 easy demons completados del modo clásico Y 3 easy demons del modo plataforma Así que es una actualización, es una agregación, implementación bastante buena Así mismo si le damos a la estrella vamos a poder ver cuántos niveles desde la dificultad auto hasta la dificultad insane hemos completado Y si le damos a la luna pues lo mismo pero van a ser niveles plataforma Y en estrellitas son de los niveles clásicos y en la luna son de los niveles plataforma Así que ahora ya vamos a saber bastante mejor cuántos niveles de cada dificultad de cada modo de juego hemos completado Así que eso está muy bien También aquí si le damos clic a nuestra navecita vamos a poder ver cuál jetpack tenemos equipado Y también podemos ver estos datos en los perfiles de otros jugadores Por ejemplo aquí si le damos clic a la nave de este jugador podemos ver cuál jetpack trae equipado También podemos ver cuántos demons de cada dificultad se ha completado o ha completado Y también de qué modo de juego es También podemos ver cuántos niveles desde el auto hasta la insane se ha pasado Igualmente con el modo plataforma También podemos ver todas sus estadísticas aquí en forma de lista Así que los perfiles de los jugadores han sido mejorados bastante Ahora cuando estemos jugando cualquier nivel online vamos a tener aquí una tuerra abajo a la izquierda Que si le damos clic vamos a poder activar el low detail mode Y también vamos a poder deshabilitar el efecto de shake Y no solamente los niveles online sino también en los niveles que nosotros queremos También aquí va a estar el mismo botoncito donde podemos activar exactamente lo mismo Así que ahorita en pantalla en el video les voy a dejar una comparación de cómo se ve esto activado y desactivado También se agregó la opción de fast menu Que esto básicamente hace que las transiciones al pasar entre menús en geometría sean prácticamente cero Como pueden ver ahorita cada vez que paso de un menú a otro hay como un desvanecimiento que se tarda como medio segundito Si nos vamos aquí a other es la última opción que hay y la activamos el fast menu Como pueden ver ahora las transiciones son bastante más rápidas Y navegar entre los menús de geometría es bastante más rápido Igualmente se hizo un cambio a la hora de dar clic en orbes dentro del juego Esto básicamente nos permite dar clic en una orbe un poquito después un poquito más tarde Así que esto puede ayudar bastante para que los clics muy justos en orbes sean un poquito más sencillos Y según lo que me dijo algunas personas también hay niveles que se aprovechaban de esta mecánica Que se rompieron con la 2.2 pero ahora ya vuelven a ser jugables Pero bueno gente ahora vamos a ver algunos cambios que se hicieron en el modo plataforma que también fueron varios Para empezar ahora el deslizamiento de los iconos en el suelo es bastante mejor Ya que ya no se resbalan tanto como antes Ahora cada vez que yo me detengo se detiene prácticamente al instante y no avanza prácticamente nada Esto es bastante cómodo porque antes te resbalabas bastante O sea antes si yo quería hacer esto muy seguramente me hubiera caído Así que eso está muy pero muy bien Igualmente se agregó el modo práctica en los niveles plataforma como pueden ver Ahorita mismo estoy en modo práctica Esto funciona básicamente poniendo un checkpoint cuando tú quieras Pero cuando tú pones un checkpoint se elimina el anterior Así que aparte de los checkpoints que ya tienen el propio nivel Tú puedes ir poniendo manualmente otros que te pueden ayudar a ir practicando cada parte Si por ejemplo yo quisiera practicar esta parte porque se me dificulta mucho Como pueden ver me muero ahí se puso un checkpoint y puedo seguir practicándolo Obviamente esto es mucho más cómodo si deshabilitamos los auto checkpoints Como pueden ver si yo quito este checkpoint ahora se va a quedar ahí nada más Entonces no sé imagínate que se me dificulta pasar esta parte o no me muero Aparezco aquí donde puse este checkpoint así que esto está muy bien para practicar niveles plataforma Igualmente se hicieron algunos cambios como pueden ver aquí Esto es exclusivo de teléfonos Si le damos clic a Plataformer UI Tenemos la posibilidad de cambiar los botones del modo plataforma El tamaño, la escala, la opacidad y todo ese pedo Y también tenemos nuevos botones o nuevos ajustes a la interfaz del modo práctica Ahora también puedes ajustar donde tú quieras los botones del modo práctica Puedes cambiar la opacidad así que eso está bastante bien Por el momento solamente lo puedes cambiar de lugar y le puedes cambiar la opacidad Esperemos que en un futuro se pueda dividir para tener un botón de este lado Y otro botón de este lado o para hacerlo más grande o para cambiar el aspecto visual Pero por el momento este cambio está bastante bien Y bueno gente ahora vamos a ir a algunos cambios que se hicieron en el editor de Geometry Edge Básicamente tenemos una nueva opción que nos permite escalar objetos sin que pierdan O más bien sin que se muevan demasiado de su lugar Por ejemplo cuando hacemos un Scale Antes lo que pasaba es que cuando nosotros hacíamos esto Como pueden ver los objetos cambian de lugar No solamente cambian de forma sino que también cambian de lugar Ahora cuando le demos este candado cuando lo activemos Lo que va a pasar es que los objetos se van a deformar Pero van a mantener su posición inicial Así no vamos a tener este problema de que los hacemos grandes y los tenemos que reacomodar Sino que simplemente con ese candadito podemos modificar su escala mucho más fácilmente Igualmente tenemos estos 4 o 9 botones que lo que hacen es que mueven los objetos del modo editor A la mitad del bloque Así que esta es una muy buena forma de acomodar objetos de una forma más precisa en el modo editor Así que eso está bastante bien Se agregaron nuevas opciones al Trigger de Eventos Si nos vamos aquí nos vamos hasta el final Vamos a poder tener estas 3 opciones que van a activar este Trigger Dependiendo de la velocidad de caída del jugador Tenemos la opción de caída lenta, caída media y caída alta Así que una nueva integración que tenemos en el modo editor Otro cambio que se hizo es que ahora estos botones en la opción de Warp Son un 50% más pequeños Simplemente tenemos que irnos aquí a las configuraciones Nos vamos hasta el fondo Y activamos aquí la opción de Small Warp Buttons Esto lo que va a hacer es que los botones de la opción de Warp Sean un 50% más pequeños Como podemos ver aquí Si yo elijo la opción de Warp Como podemos apreciar ahora Los botones son bastante más pequeños Esto para tener una mejor forma de editar Las propiedades de los bloques que estamos editando Así que eso está bastante pero bastante bien Y bueno gente eso sería básicamente todo lo nuevo que trae esta actualización Que son básicamente cosas que ya se habían implementado en la versión de Steam Pero que hasta el día de ayer llegaron a la versión de teléfono Además de que también trae algunas opciones exclusivas de teléfono Como la posibilidad de configurar el aspecto de la interfaz del modo práctica Así que eso está muy bien gente Recuerden darme un like si les gustó este video Si les informó Párense luego a su compa que no sabe que trae esta actualización Déjenme en los comentarios cualquier duda, sugerencia o comentario acerca del video Suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido Y yo los veré en un próximo videito